Regla de la raíz Primera Entonces me mando yo luego a la madre de la febelana que me manda el video y a ver si lo tiene por si quiere repasar ¿Cómo se han quitado los mamás? Yo te lo voy a decir, te lo voy a mandar a decir Mira que no hace falta que vengan, que si quieren estudiar en casa lo pueden estudiar y te van a pagar dinero Primera regla Una raíz se puede aplicar una potencia Y todas las reglas de las raíces se pueden aplicar a las potencias ¿Vale? Pues yo prefiero ponerla así Entonces viene aquí Esta regla de las raíces Esta, viene esta Pero a mi ya esta no me gusta porque es que no me hacen falta la verdad PN PN con P se va la P ¿Vale? Joder, para el lado, está fácil Te vamos simplificando Pero es que a mi ninguna de estas reglas me saca de pobre Porque todo esto ya la P se mete dentro Todo esto ya yo aplicando esta regla me sale Y la de las potencias me sale Cuando yo raíz una dentro de otra M, N se multiplica M por N partido M por N partido ¿Vale? ¿Vale? Y os pondré la de las potencias también por si no os acordáis A elevado A N dividir por A elevado a N ¿Qué es? M Apuntar en el papel Haces formulario Que es esto que estoy haciendo yo Que si hago yo no lo hace Yo creo que ya le damos Más que nada Por el de las formulario Cuando estamos a uno elevado a otro Esto es raíz, ¿no? Y potencia Raíz y potencia Acordáis esta regla, ¿no? Cuando había dos potencias Multiplicar ¿Cómo? A por B partido A por B de la N Esto lo tenéis que tener clarísimo Eso es formulario Y ahora vamos a ver el sitio Que no tiene nada